Si te aquí, si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Si te aquí, si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Cógete en el ombro, levanta la pierna, levanta la pierna. Cógete en el ombro, levanta la pierna, levanta la pierna. Si te aquí, si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Si te aquí, si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Cógete en el ombro, levanta la pierna, levanta la pierna. Si te aquí, si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Cógete en el ombro, levanta la pierna, levanta la pierna, levanta la pierna. Si te aqui, se te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Si te aquí, te crees, te crees, si bailas conmigo, agárate. Gracias por ver el video.